Para comprar y solicitar planillas de viaje ocasional desde Mi Perfil Taxis Libres, debes Ingresar a Mi Perfil Inicia sesión con tu cédula. Selecciona tu placa e ingresa. Selecciona el menú y luego la opción de pagos. Ahora presiona Planillas de viaje ocasional y el medio de pago por el cual deseas realizar el pago. Puede ser PSE, tarjetas transferencia o B-Money. Después de que pagues y llenes la información, debes esperar 10 minutos mientras carga el pago. Luego, en esta sección, verás tu saldo disponible en la sección de planillas. Ahora para solicitarla, debes tener presente que debes tener al día el tarjetón, el rodamiento y la autorización del propietario. En este caso, el conductor no puede solicitarla y aparece en rojo. Pero si tienes todo al día como en este ejemplo, podrás solicitarla siguiendo estos pasos. En Planillas, verás este botón que dice Solicitar planilla. Seleccionalo. Se habilitará este formulario con la información del viaje. Llénalo completo. Es obligatorio aceptar términos y condiciones y presionar Finalizar para que la solicitud llegue a la central y pueda ser aprobada. Así de fácil es comprar y solicitar una planilla desde Mi Perfil. Taxis Libres